Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con el cronograma de pagos en Río Negro. Con el depósito a los trabajadores de salud pública, policía y servicio penitenciario, comenzará mañana jueves 4 el pago de los salarios de la Administración Pública Río Negrina. El cronograma continuará el viernes con los docentes y culminará el sábado con la ley 1844, Vialidad Río Negrina, pensiones de bomberos voluntarios y agentes de los poderes, legislativo, judicial y organismo de control. Cabe destacar que en función de lo acordado en la última reunión paritaria, todos los salarios del sector público estarán por encima de los 500.000 pesos. En salud se aumentó el 100% del valor de las guardias, al igual que las de desarrollo humano y la CENAF. Para todos los trabajadores se otorgarán aumentos de entre 100.000 y 140.000 pesos, de acuerdo a la antigüedad y categoría, y se blanqueó como suma remunerativa una parte del aumento otorgado en el último trimestre del año pasado. Además, se incrementaron las distintas ayudas y asignaciones actuales. Asignación por hijo y prenatal 12.000 pesos, por nacimiento 21.160, por matrimonio 31.744, por adopción 126.960, y por hijo con discapacidad 48.000 pesos. La ayuda escolar es de 20.000 pesos y con hijo con discapacidad 40.000 pesos. En el caso de educación, se seguirá afrontando con fondos propios el pago del FONID y conectividad a los docentes para evitar una caída nominal en los salarios, luego que el presidente Javier Milei decidiera eliminarlos por completo del salario de los maestros. Respecto del personal de la policía de Río Negro, también aumentó el valor del punto policial de 1.117 pesos a 1.465, y ningún empleado ganará menos de 500.000 pesos. Además, las becas para los cadetes y aspirantes a agentes pasaron de 16.275 a 81.206 pesos. Repito, se inicia el cronograma de pagos a los estatales rionegrinos de acuerdo a lo que ha informado la administración que conduce Alberto Beretinek en la provincia.